...y quisiera decir lo que quiero decir, lo mejor es hacerlo por escrito, como sabéis perfectamente vosotros, ¿no? Siento que en estos años, si me hubieran preguntado qué es lo que quería hacer, hubiera dicho que exactamente lo que estoy haciendo ahora. No estaba planeado cuando di mi primer taller, el primero que se puso en marcha en este país, cuando defendimos una manera de hacer que no tenía nada que ver con la competencia en el mercado, cuando comenzamos a reunirnos con escritores y a invitarlos para que se creara el debate, cuando los primeros autores surgidos del taller presentaron sus libros. Por suerte, pienso ahora, me he mantenido siempre lejos de la pelea competitiva que con el tiempo rodeó este oficio mío, tan vivo, tan lleno de matices, y así llevo 30 años rodeada de vuestras historias, con la misma emoción que siempre. Porque pocas cosas me emocionan tanto como ver surgir el talento. No es mala manera de mirar la vida, pienso, y entonces, gracias a vosotros, me siento una privilegiada. Juntos hemos discutido, leído, creado, escrito, corregido. Nos hemos emborrachado, yo con Coca-Cola, y debatido, hemos presentado libros, hemos odiado muchísimo a algún autor que no quiero mencionar. Hemos adorado a Alice Munro, o a Chejo, o a Coetze, o a Carver. Incluso a veces nos hemos cabreado por ese comentario que punza y que luego, con modestia, ya en casa, hay que sopesar. Hemos disentido y hemos estado también de acuerdo. Eso es lo que yo espero de un clima de trabajo creativo. Y en estos tiempos de crisis, no solo hemos podido becar a quienes han perdido su trabajo, sino que seguimos siendo los mismos, los que tienen siempre tiempo para sentarse alrededor de esa mesa rodeada de ideas, de papeles, de libros, una vez a la semana, dos horas. Comedores incontinentes de patatas fritas, bebedores de té o de vino. Estamos privilegiados, al fin, porque podemos defender nuestras historias y leyéndolas, leyendo, ser capaces de pensar esto que nos rodea y que es tan complejo y que para abreviar llamaremos mundo. Y que es tan complejo 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 que es tan complejo y que es tan complejo y que es tan complejo y que es tan complejo. Porque estamos dispuestos a seguir adelante. Los nuevos y los viejos. Los viejos con su experiencia, con su amistad, con su búsqueda. Los nuevos, con su entusiasmo. Pienso en Rosa, por ejemplo, vestida de fiesta, con su primer libro. Pienso en todos los que estáis empezando hoy una carrera de escritores que espero que os lleven muy lejos. Para ellos, decirles que solo una vez se pierde la virginidad y que los que somos escritores desde hace años recordamos siempre ese día. Es quizá el momento más feliz, el más importante. Gracias por estar con nosotros y también bienvenidos.